tenemos una camita más cómoda aquí que países para el fin de la vega yo sé quién soy para el fin de la vega hay que educar ese cómo se sienten ustedes que lo han mandado no está bien está bien lo importante es que se hagan noticias usted dice que fue amenazado no 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 a la cárcel de la vega porque lo que pasa es que él se ha amenazado y fruto de esa amenaza lo más lógico lo más y doble es que que se ha enviado a otro centro a otra prisión a dónde lo mandaron a la vega ¿cómo es su nombre licenciado? Fernando Martínez ¿está como abogado de cómo se califican hace tres meses? no, es una medida de cohesión eso es revisable es apelable y va más de acuerdo a la decisión bueno la jueza entendió que había elementos de prueba que lo vinculaban con usted y que nosotros entendemos que no en los próximos días cuando se nos entregue la resolución podríamos estar estudiando la posibilidad de recurrir en apelación esa decisión porque nosotros entendemos que lo único que podía vincular a nuestro representado Alfredo con esos sitios es una prueba ilegal y eso lo vamos a sostener en la corte de apelación si lo entendemos necesario en su momento ¿por qué fue tragado a la vega? bueno él mismo no ha manifestado que incluso lo puede necesitar por eso ha sido amenazado que hay familiares de la persona que perdió la vida que están en las cárceles de aquí entonces nosotros hicimos la solicitud en ese sentido y la jueza entendió razonable y lo envió al Pinito de la Vela ¡Gracias! ¡Gracias!